...esta bolilla que me va a entregar la señorita. El primer partido se juega el día 14 en Argentina. Por supuesto, vemos la otra, debe ser el 28, se juega en Brasil. O sea que a partir del año que viene no habrá más sorteos, se invierte en las condiciones que acabamos de sortear ahora. Ahora sí, muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio al sorteo de la Copa Bristol Sudamericana. Ya agradecieron a estos patrocinadores nuevos que se acercan a la confederación cada vez marcas de primer orden mundial, se arriman, bienvenidos sean.